Dramaturgia activa. Procesos de escritura en los talleres. Digo como respuesta a esa pregunta, cuando uno se pregunta, bueno, pero esto no lo estaré empujando, no lo estaré intelectualizando. Si tenemos la imagen, si podemos habitar esa imagen, ese personaje, ya está, tranquilos. Entonces, el asunto es que el material, lo que también aporta, son cambios en la imagen. Eso también nos conviene reconocerlo en el material escrito. A lo mejor nosotros teníamos una imagen muy sórdida, escribimos eso, y después cuando lo leemos, no leemos sórdido, leemos claro. Bueno, entonces es claro, no poder tener esa versatilidad de también construir la imagen junto con el material. Claro, después decís, la imagen se me mueve. Bueno, eso quiere decir, la imagen se mueve. La de la obra, si se me mueve a mí, se le mueve a la obra. ¿Cómo se le mueve a la obra? Esa es la comunión que deberíamos alcanzar. No es el procedimiento poder hacerlo propio, ¿no? Usarlo. Con la compañía de la obra, en sintonía con la obra. En sintonía con la obra. Y también con uno, quiero decir. No es que uno, porque no es que la imagen se le cambie, es un obstáculo, tengo que esperar, tengo que aquietar, no puedo terminar de escribir hasta que esta imagen no se quede quieta, ¿no? Digamos, ¿por qué? ¿Por qué? No, no, es así. No tengo que esperar el verano porque es invierno. El invierno no es la espera del verano. No, es un poco eso. Por suerte, no lo podemos volver a ver. Es eso, es cómo, cómo es en la obra esto que me pasa a mí. Y que da, digo, la prueba de esto es este material, todo esto que estamos pudiendo hablar hoy, y todo este proceso que vos decís, empezó como un monólogo, con la pandemia, y es muy impresionante cómo fue transformándose, cómo le permitiste hacerlo. Y me parece también interesante que ahora que pudiste verlo de tan cerca, trates de recordar esta posibilidad que tenemos de preguntarnos cómo es en la obra esto que me pasa. vincular todo lo que nosotros sentimos, pensamos, sufrimos, tomarlo como materia de trabajo, como algo que le vamos a dar a la obra, como parte del proceso creador. Porque ya vimos hoy que esto tampoco es singular, que ya la obra lo dice. Lo que pasa es que a uno le parece que eso que dice la obra es algo que tiene que corregir. y no algo que es. Dramaturgia activa. Procesos de escritura en los talleres.